No dejas de escapar de la isla, ¿verdad? No dejas de escapar de la isla. Un, dos, muere, muere, muere. Será dos, será dos, será dos. No dejas de escapar de la isla. Muere, muere, muere. Muere. No dejas de escapar de la isla. Pero me preocupa que es Ashley que necesitamos. No tú, señor Kennedy. Si no me necesitas, entonces salme de mi cara, viejo hombre. ¿Verdad decir viejo hombre, señor Kennedy? Puede ser sorpresa, pero solo estoy 20 años. Así que eres como todos los demás? El Puppet de los Parasites. ¿Verdad que no crees que eres el mismo que esos Diminutivo Ganados? Los Parasites, las Plagas, son escondidas a mi voluntad. Tengo... ...concrito. Pues no me da una mierda. Rain o shine, te vas a ir. Segui a dellir. Los Parasites. Los Parasites. Los pacares. Lo que eres mal. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Put your hands where I can see them. Sorry, but following a lady's lead just isn't my style. Put them up now. ¿Por qué, Ada? ¿Por qué? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué apareces así?